Bienvenido, no ocupo de aquí, Miguel, si te vemos todos, vale, bienvenido. Bienvenido. Está Miguel atento a todo y ya ha dicho... Miguel está en el presidente de CENAFE, el centro de entradores de fútbol de España. Es una academia privada, ¿no? Es un centro privado. Es un centro privado de enseñanzas deportivas y, bueno, somos ahora mismo una empresa puntera y, bueno, damos los títulos oficiales académicos del ministerio. Y tú te has enterado de que daban los títulos a estos jugadores estudiando durante seis semanas son... Es el curso de seis semanas. Y has dicho, esto es una broma, ¿no? Sí, porque están dando títulos al estilo Cifuentes, ¿no? Evidentemente, antes no se cortaban y, bueno, lo daban un poquito más tiempo y daban solo el nivel uno. Pero es que ahora en seis semanas dan los dos, el uno y el dos. Pero el que sale de aquí puede ser entrenar en primera división ya. No, más grave todavía. Puede entrenar hasta juveniles y hasta preferentes aficionados. ¿Tercera y tercera? No, tercera, no. Tercera con el nivel tres. ¿Y serciente, sí? No, ya no, le han quitado la norma. Le han quitado, bueno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, bueno, ahí dice, bueno, ha sido exfutbolista, ha visto muchos entrenadores. Bueno, eso un poco para el mundo profesional, ¿no? Pero estas personas van a trabajar con niños. Es decir, que van a salir en seis semanas para ponerse de antes de chavales de siete, seis, cinco y cuatro años. Categoría pre-Benjamín. ¿Te parece más grave a ti que entrenen a chavales a no que entrenen en primera división? Sí, todavía mucho más grave. ¿Por lo que supone la educación de los chavales? No, evidentemente, porque, por ejemplo, en ese curso no hay una asignatura que se llama bases anatómicas, que lo hay en los cursos académicos, ni una asignatura que se llama primeros auxilios, que hay en los cursos académicos. Pero primeros auxilios, que es una asignatura, entiendo que es fundamental, ¿no está aquí? No está aquí. Se va a hacer una RCP avanzada, que es una respiración artificial con masaje cardíaco, no se hace. Si se lesiona a un niño, le pasa a algún niño, y bases anatómicas, que es para saber dónde está el cuádices, el bicefemoral, yo qué sé. Viene un jugador y le dice a un entrenador de estos que no han hecho más en el cuádico, ¿miste dónde está el bicefemoral? Si no lo ha aprendido por su cuenta, en ese curso no lo aprende. Esto es una burla, y esto pasa porque desde la Asociación Española de Fútbol, desde la época Villar, que ahí empieza Miguel Raconel, es que han asumido pacíficamente que ya no tienen el monopolio de la formación de entrenador de fútbol. La formación de entrenador de fútbol la lleva el Ministerio de Educación y Ciencia desde hace muchos años. ¿Para qué se entiende que el que ha sido futbolista profesional tiene los conocimientos que ha aprendido a lo largo de esa experiencia? No, no. Hay entrenadores, hay jugadores que luego son entrenadores que son un fracaso, hay jugadores y lo que no puede ser es que al resto de los mortales nos exijan para hacer el nivel 1 y el nivel 2, tener la ESO, y estoy viendo imágenes que hay dos o tres futbolistas que no tienen la GB. Es decir, con todo mi respeto a las personas que no tienen la GB. Bueno, claro. ¿Me entiendes? Pero si vas a hacer un curso de grado medio, grado superior en fútbol, porque estamos en el siglo XXI, ahora ha cambiado todo, la formación de entrenador de fútbol, y por eso somos los mejores técnicos en el mundo, en fútbol base, que yo estoy tal día mandando entrenadores a China, de fútbol base, es porque está arreglado por el Ministerio de Educación y Ciencia. O sea, la época de que a los futbolistas se les den privilegios y se les busque atajos para llegar a la máxima titulación ya está acabada. Porque para conseguir esta titulación, una persona normal, ¿qué debe hacer? ¿Qué le cuesta? Pues dos años. Nivel 1, nivel 2, dos años. O sea, ellos hacen en seis semanas lo que una persona normal hace en dos años. Eso es. Grado medio.